¿Mis páginas? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Espero que no me metan en el grupo de esos chicos malos. No puede haber sido el viento. Aquí pasa algo raro. Recuperaré mis páginas y luego pensaré en cómo volver a Denska. ¡Gracias! 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 El fantasma no existe. Arruinado. ¿Pero qué? ¿Luna? Bueno, no esperaba que tu voz fuera así. ¿Cómo puede ser...? ¡Ey! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora estás en la pared! ¿Quieres que apunte el pincel ahí? ¡Wow! Me llevará un tiempo acostumbrarme a esto. ¿Cómo? ¿La pintura hace que se iluminen? ¡No! ¡Esto es increíble! ¡Espera! ¿A dónde vas ahora? ¡No! 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 Más de mis páginas. Veamos cómo quedan en la pared. ¿Quieres que pinte eso? Un tulipán Sí, nada más lindo que caminar sobre el césped ¿Quieres que pinte eso? 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 ¿Plantas? Claro, ¿por qué no? Algo cálido y cómodo, ¿eh? Lo pides, lo tienes, Luna ¿Qué es un fogato sin estrellas en el cielo? No, 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 no ¡Esto es increíble! ¿Y tú qué eres? ¿Un manchón de pintura? ¡Genial! Ahora tengo un pasajero. Muy bien, manchón. ¿Saben? Eso de fantasma aterrador del faro no les cuadra. Sí, esto parece muy resistente. ¿Esto parece...? ¿Yo dibujé esto? Cuando era chico dibujaba estas cosas por toda la ciudad. Pero este no lo recuerdo. ¿Cómo llegó aquí? ¡Wow! ¿Qué pasa ahí atrás, manchón? Muy bien. ¡Simplemente increíble! Espero que no sea un sueño. ¡Wow! ¿Estás vivo? ¿Qué tal? ¿Crees que puedes ayudar con esto? Bueno, esa era una opción. Gracias. Gracias.